Más de 1.800 millones de pesos en inversión contemplan las obras de construcción de la costanera en la Playa Negra, en el sector de Caburgua. Obras que consideran la habilitación de más de 400 metros de paseos peatonales y ciclovías, trabajos que han alcanzado un 80% de avance. Destacada obra que forma parte de un plan que se está ejecutando en la zona y que ha generado importantes cambios también en playas como la de Villarrica y Licanray. Esto forma parte de un plan que tenemos como Ministerio de Obras Públicas, como Dirección de Obras Portuarias, de trabajar e intervenir en ciertas playas, como en este caso lo que hicimos en Pucará, lo que estamos haciendo en Licanray y lo que esperamos hacer el próximo año también en el Lago Icalma, en Lonquimay. Forma parte de un plan. Esta obra específicamente, como ya se ha dicho, son 400 metros que estamos interviniendo con paseos peatonales, con una ciclovía, con lugares de kiosco, con un lugar donde los artesanos van a poder también vender sus productos. Pero por sobre todo lo que estamos haciendo con esto es contribuir a este lugar, a esta zona, para hacerlo más atractivo. Obras de elevadas características que permitirán brindar al importante número de turistas que año a año visitan la zona, disfrutar de una mejor experiencia a través de construcciones de primer nivel. Esta es una obra relevante para Playa Negra Gaúrga, porque aquí es lugar de concurrencia de muchos turistas, muchos veraneantes, y que las condiciones, ¿no es cierto?, de los espacios públicos y todas las comodidades que debe tener esta playa, que tiene muchísimos, digamos, turistas en el verano y también en el invierno viene mucha gente de Pucón hacia acá, y hoy día con esta infraestructura que es relevante porque son 1.800 millones de pesos de inversión. Es una obra, además, que esperamos, yo creo que va a ser así, por lo avanzado que está, que inicie la primavera, tal vez un poquito antes, pudiéramos, o sea, para las fiestas patria, ¿no es cierto?, tener esto listo, entregado. Solo restan tres meses para que finalice la construcción de la costanera de este centro vacacional de la Araucanía, hasta donde cada año llegan miles de personas a disfrutar de las bondades y hermosos paisajes que proporciona la zona lacustre.